Rafael Vela con nosotros y vamos a ir a una nota que tiene que ver con lo que ha sucedido en el Congreso de la República. El reparto de las comisiones, que básicamente tiene que ver con un asunto matemático. Es decir, tú tienes mayor representación en tal bancada porque lograste meter al Parlamento. 25 congresistas te corresponden, por un ejemplo X, 3 comisiones. Si tienes 5 parlamentarios, de pronto una o ninguno. Y ayer se distribuyeron estas comisiones y ya se sabe quiénes son las personas, los congresistas que las van a presidir. Aquí los grandes derrotados han sido los congresistas oficialistas. Porque si bien no hay una bancada con mayoría absoluta, la más grande es, de hecho, la de Perú Libre. Se han quedado con las comisiones, digamos, menos peleadas, las que menos interés generan, porque no te da el poder que te puede, obviamente, brindar o generar una comisión, un grupo de trabajo como el de fiscalización, como la comisión de constitución. Ni siquiera tienen la de educación, siendo la bancada de Perú Libre, un grupo político que cuenta, por lo menos, con 14 maestros. Increíble, realmente. Vean la nota, que es un resumen, básicamente, con información importantísima y que ha preparado para nosotros nuestro compañero Brian Matías. A pesar de ser, con 37 congresistas, el grupo político con más integrantes en el Parlamento, la bancada de Perú Libre no ha alcanzado los objetivos trazados. Primero, quedó fuera de la mesa directiva. Sean mis primeras palabras invocar a la unidad y deponer los intereses particulares. Y ahora, no ha logrado presidir las llamadas comisiones más importantes del Congreso de la República. De las siete comisiones que le toca presidir, la bancada de Lápiz tenía la puntería en cuatro específicas. Constitución, fiscalización, presupuesto y educación. La Comisión de Educación es entregada al Partido de Renovación Popular, cuyos nueve potenciales presidentes, ninguno tiene el título ni de profesor, ni de profesora, ni de licenciado en educación. Ninguno. Sin embargo, la bancada de Perú Libre no obtuvo ninguna presidencia de los grupos de trabajo esperados. La bancada de Lápiz terminará encabezando las comisiones de ciencia, comercio, cultura, inclusión social, mujer, producción y pueblos andinos. Pero, ¿a qué se deben estas derrotas de Perú Libre? ¿Por qué, a pesar de tener más escaños en el Parlamento, no alcanzó ni la mesa directiva ni la presidencia de las comisiones más solicitadas? Esto no debe verse solamente como tratan de hacerlo, una suerte de coalición de opositores para oponerse, claro está, al partido de gobierno, sino la incapacidad del propio Perú Libre para poder establecer una mayoría a favor del gobierno. Las coaliciones, alianzas, acuerdos, pasan evidentemente no solo por proponer lo suyo, sino por ceder. Y parece ser, en el caso de Perú Libre, esta forma de entender las cosas y de aplicarla no existe, o lo hacen mal, o se carece de experiencia. Para el politólogo de la PUC, Fernando Tuesta, la mala estrategia de Perú Libre en la distribución de las comisiones le pasará una alta factura en cuanto a sus proyectos de ley. Por lo menos las propuestas que son las más discutibles, las propuestas que muchas veces aparecen abanderadas como principales, no van a pasar. Finalmente la Comisión de Constitución estará encabezada por Fuerza Popular, la encargada de presidirla será la congresista Patricia Juárez. El exoficial mayor del Congreso, José Chevasco, explica por qué este grupo de trabajo es uno de los más codiciados. Porque muchos de los aspectos de carácter de reformas del sistema económico, sistema político, tienen que pasar por la Comisión de Constitución. También la Comisión de Constitución emite opiniones que tienen valor una vez que son aprobados por el pleno del Congreso en cuanto a interpretación del reglamento o interpretación de la misma Constitución. Fuerza Popular también presidirá la Comisión de Fiscalización de la mano de Alejandro Aguinaga, quien estuvo involucrado en el caso Vacuna Gay, en el que funcionarios se aprovecharon de sus condiciones y cargos para acceder a la vacuna antes de aquellos que estuvieron en la primera línea de batalla contra la COVID-19. Todo, sin embargo, se deberá aprobar en el pleno del Congreso, citado para este jueves a las 10 de la mañana. Así están las cosas en el Congreso y hay situaciones que podrían también complicarse para algunos parlamentarios.